¡Vamos allá a Puerto Rico! Uno, dos, tres, cuatro... Dime, dime, las mujeres solteras, ahí andan, las mujeres solteras, con la mano arriba, yo sé que ustedes no hacen caso, las mujeres solteras. ¡Hey! Dime, baby. ¡Hey, ahora sí! Necesito que se la sepa, que la gente conmigo. Yo trae el niño, me gusta el fe. Dice, me gustó, yo lo sé, pero no lo quieres decir. ¡Sube, sube, sube! Si te atreves y no hablas claro, yo me pongo pa' ti. Porque hay palabras que no han dicho, pero tú solo y siento grito, que no pase nada de un delito. ¡Oye, Puerto Rico, ayúdame, amor, sé! Porque contigo quiero... ¡Allá atrás! Dice, conmigo, saquenlo de mala. ¡Baby! Hay palabras que no han dicho, pero tú solo y siento grito. Porque contigo... ¡Oye, Puerto Rico, ayúdame, amor, sé! 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 ¡Chupe ada gratis! ¡ otherwise!